Sin amor, la alegría nos ubica el mismo que el dinero nos vendrá a usar. Cuando suene el carín de la verdad, boina verde, alma al brazo, con un cóndor en el corazón. Van marchando montañeses y en sus ojos se reflejan los rayos que son sus huellas la victoria. En compasos de gigantes marcarán la fiereza de sus bravos batallones. Cuando la patria les ordene avanzar, boina verde llenará de sus bravos batallones. Unos hijos amados de la empresa verdadera que llegará al centro de un ambiente con un noble hermoso ideal. No nada detendrá a esta unidad, recordando a Pizagua, Chacabuco y muchas más. Adelante primera compañía de la lucha por la libertad. A cualquiera que nos atropelle, sentirá nuestra vericocidad. Nada de pena a esta unidad. Cuando estoy de sentinela no puedo sentir temor, porque atentos vigilamos siempre. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 En infantería vestirme tan guerrera, de santo sacrificio allá en la Concepción, con llamas y con sangre prestona la bandera y pones en los ojos un llanto de misión. No te olvides que Dios en la guerra, con su vida la paz buscará, que se la acechó el ruido. Cuidado que su rey le tiene a hacer morir, volver de la campaña trayendo olvidada el alma. Ya y anda con todos los labios de la muchacha que se quedó, camarada de los índoles, guarde en el cuerpo en el ruido y todo, que por el día con ti descansamos, y tenemos nombre el miocidad. Con la muerte en la sala luchero, en la carga triunfal de San Juan, un gran muchachos, brotante amor, lleno de orgullo y de amor, con el desfotado de los índoles. Los mexicanos, brotante amor, lleno de orgullo y de amor, con la muerte en la zona luchero, cuando la mañana desorden va a pasar. Hoy más verde llenará en esos campones, que jamás el adversario olvidará. Hoy más verde llenará en esos campones, que jamás el adversario olvidará. Hoy más verde llenará en esos campones, que jamás el adversario olvidará. Hoy más verde llenará en esos campones, que jamás el adversario olvidará. Cuando la patria les ordena avanzar, hoy en la vez rellenarán esos canjones que jamás el adversario olvidará. Hoy en la vez rellenarán esos canjones que jamás el adversario olvidará. Somos perederos de la salvezja.